El Senado aprobó la reforma para asegurar el acceso al Seguro Social y al Issste a las parejas de matrimonio entre personas del mismo sexo, garantizando con ello el ejercicio pleno y la igualdad de trato sin ningún tipo de discriminación. El Seguro Social y el Issste ya iniciaron el registro de estas parejas, atendiendo resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a nuestro orden constitucional en materia de derechos humanos.